El agua no mata solamente desde el agua que te podés ahogar. El solo hecho de que vos no te cuides fuera del agua también te puede matar. Te puede dar una isolación, te puede traer un montón de complicaciones. Entonces, partamos desde la base de que hoy por hoy hay que tener el cuidado fuera del agua en todo lo que es protector solar, no nos olvidemos. Ahora, muy bien, ya tenemos el protector, tenemos el gorrito en la cabeza, tenemos todo. ¿Qué hacemos? ¿Nos tiramos? Lo primero que tenés que mirar, ¿dónde me tiro? Estoy en una playa, estoy en el mar, tiene que haber guardavidas. Esto de que no es nada, yo me tiro igual, es complicado. Si vos tenés un guardavidas es porque sabés que estás seguro, estás cuidado, que cualquier cosa que te pueda pasar, alguien está para ayudarte. Pero, por supuesto, no hay guardavidas en todo el río, ni tampoco, claro, ni todo el largo de la playa. ¿Y qué hacemos nosotros por ahí? Sobre todo por ahí los san carlinos que nos gusta la tranquilidad, buscá ir a donde no hay tanta gente. Bueno, el problema es este, vos vas donde no hay tanta gente, tampoco hay guardavidas. Porque guardavidas en todo el río se junta la mayor cantidad de gente. Bueno, ¿qué hacés si no hay guardavidas? Bueno, en primer lugar, viste, yo siempre, cuando llegábamos a un lugar con los chicos que íbamos de campamento y estábamos en una laguna, hablábamos con la gente del lugar. Porque no es nomás de ver, y el otro se tira de la piedra. Entonces yo me voy a tirar de la piedra porque el otro se tira de la piedra. Pero vos estás seguro de que el otro que se tira de la piedra sabe dónde se está tirando. Entonces hay que preguntar, ¿es seguro el lugar? ¿Cuál es la profundidad? No meterme porque todos se meten, porque el problema es ese. Una vez me pasó, salvando las distancias, me pasó con un amigo que me contaba. Córdoba, arroyo, la carpita de mi amigo, una carpita enfrente. Sirena, vos sabés que cuando hay sirena es porque el río está por crecer, el arroyo crece. Y mi amigo dice, no me voy porque el otro que es de Córdoba se queda ahí, así que se ve que el arroyo no llega. El arroyo no subió hasta donde estaban ellos. Pero a la mañana se levantaron y se encontraron y dicen, yo no me fui porque vos no te fuiste. Yo tampoco no me fui porque vos no te fuiste. Entonces ahí es el problema. Todos nos tiramos, vos yo me tiro también. Y hay que tener cuidado con eso, Freddy, porque, viste, más de una vez el otro se tira, en total al otro no le pasa nada, pero a mí me pueden pasar otras cosas. Hablar con la gente del lugar, sobre la característica de donde yo estoy. Claro, vos estás en un lugar en Córdoba, sobre todo que hay muchas piedras y demás. Las piedras suelen tener lugares donde se llaman como cajones, que vos venís de estar caminando con 40 centímetros de agua, cuando pisaste tenías 3 metros, que es de donde se tira la gente, que se tiran las piedras altas y demás. Antes de tirarte, mis hijos se han tirado de piedras, pero yo he ido bajo el agua para ver si no había nada, como para que ellos se golpeen. Entonces, si vos no tenés esa seguridad de que no va a haber nada con lo que se puedan golpear, está todo barro. Porque también está el ducho, que se tira porque sabe que para qué al lado no me tengo que tirar, porque hay piedra y me tiro de este lado. Pero vos por tirarte te tirás en cualquier lado. Entonces, averiguar bien qué es lo que estoy haciendo y dónde me tiro. Después ser respetuoso de las indicaciones de la gente. A nosotros nos ha pasado de ir a Córdoba, y por ahí estábamos caminando y te dicen, no, señora, por ahí no se mienta porque mire que los caracoles, que estos, que los otros, que se van a lastimar, se van a cortar. Eran 30 centímetros de agua, Freddy. ¿Qué me va a pasar? No te va a pasar, pero te cortaste, lastimaste. Te abargo la vacación. Exacto. Entonces, hay que ser respetuoso, ¿no? Que vos, que sabes, vos, los hijos. Y después la otra, Freddy. Bueno, está bien, hiciste todo esto. Conocés el lugar, estás tranquilo, el agua es tranquilo, es transparente, es arena, que aquí, que allá. Bien, ¿qué hago con mi hijo? Andá, mi amor. Andá a bañarte nomás tranquilo, que mamá está acá tomando mate. Mirá, los arroyos de Córdoba, el mar, el río. Hoy por hoy el río, por ejemplo, acá nosotros tenemos cerca del río Paraná, el río Uruguay, en Entre Ríos. Están todos crecidos. Muy crecidos, sí. No te podés meter. Por más que te digan, señora, sé que es seguro. Pero, mirá, es preferible que te metas en un hotel con una pileta o que por ahí encuentres alguna pileta a meterte en un río, sobre todo si estás con chicos. ¿Esto es por la corriente, Isa, en particular? Cuando hay crecidas, no solamente la corriente, sino todo lo que trae la corriente. Porque en un lugar donde vos siempre te bañabas, que estaba, vos sabés que la gente se bañaba porque era un lugar tranquilo, con arena y demás, con que haya una rama abajo y vos te enganchés y te desesperás, es terrible. Y es lo peor que te puede pasar. Pero, volviendo a lo otro, vos te aseguraste del lugar y todo, nunca lo dejes solo al chico. Vos vas de vacaciones, vas a relajarte, pero no vas a olvidarte de tus hijos. Vas a prestarle la misma o más atención que la que tenías acá en San Carlos. Uno no puede dejar ese tipo de cosas. Después, a ver, ¿qué hago con el nene? Lo dejo meterse sin los bracitos, con los bracitos. Mira que yo, si venís a mi pileta, lo último que te digo, porque viene y te dice, ¿le ponemos los bracitos? No, no, no. Los bracitos en mi pileta no. Pero es mi pileta, conozco mi pileta, sé cómo va a estar cuidado el chico en la pileta, la profundidad que tiene el agua, la cantidad de gente que va a cuidar a ese chico. Ahora, si vos vas a un río, ponle los bracitos. Ahora, asegurate que el nene haga pie, porque si el nene no haga pie, el bracito lo flota y dice, cuando te diste cuenta, lo encontraste al nene 300 metros más lejos, ¿me entendés? Entonces, no, no, le pongo los bracitos y se acabó. Anda a jugar con la pelota en el agua. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. En el mar vos lo sentaste al chico ahí, la marea va subiendo y vos no te das cuenta, porque nosotros nos olvidamos de que en el mar la marea sube. Uno cree que va al río como en el río, el río permanece capaz que dos meses así. Vas al mar, la marea sube, y tu nene que estaba haciendo castillitos, ahora el agua se le empieza a golpear. Y cuando te diste cuenta, lo agarró a una ula y te lo tiró para adentro. Y vos estabas tomando mate a 15 metros del nene. Entonces, seamos un poquito con él. Parece que uno, cuando lo dice, ¿viste? Eh, pero es como decir esas cosas. Mirá, hace un papá. Mirá, Freddy, yo voy a la playa, no me gusta mucho el mar, me gusta más el río, pero uno se sienta a tomar mate. Ya mis hijos son grandes, ya saben lo que tienen que hacer ellos, lo he corregido tanto que ya entienden cómo tienen que manejarse en el río, en el arroyo, o en la laguna, lo que sea. Que vos ves a los otros padres y por ahí decís, a ver, salen en calla a dar una vuelta. Ninguno con salvavidas. Y el otro día me pasó, no el otro día, pero el año pasado habíamos estado en Entre Ríos, en la zona del Palmar de Colón. Viene un bote con dos personas grandes con salvavidas y el cachorrito, el perrito, tenía un salvavidas puesto. Entonces vos decís, hay gente que hasta al perrito, que el perro nada por naturaleza, es muy difícil que se ahogue un perro. Pero le habían puesto un salvavidas. Al lado salía una pareja de chicos con cuatro o cinco años sin salvavidas ninguno. Entonces, sí, pero conozco el lugar. Pero los ríos cambian tanto que enganchaste un banco de arena, te caíste al agua. ¿Y qué hacemos? Entonces, Freddy, hay cosas que nosotros tenemos que tenerlas en cuenta, tenemos que manejarlas por el bien y el cuidado de nuestros hijos, por la seguridad de nuestros hijos y las nuestras también. No voy con chicos, somos todos grandes. Nos juntamos, en barrita nos vamos al río. Yo con mi hijo, de esto lo hablo mucho, vamos al río, y bueno, llevamos cerveza, ferné, coca, pim, pam, pum. Y el río, playo, nos metemos al río. No es necesario que sea hondo con que vos te descompongas y caigas boca para abajo. Es suficiente para que te ahogues si nadie te ve. Y muchas veces, te rescatan a vos y se ahoga el que se tira a rescatarte. Sí, sí, ha habido casos. Ha habido casos. Yo también. Entonces, ¿no es una buena combinación de alcohol con río o con mar? Mira, el alcohol no es combinación ni para el río, ni para manejar, ni para caminar, ni para... Claro. Es una situación más propensa al peligro. Ni qué hablar. Y si vos vas, generalmente cuando uno va así en un grupo, se toma, por supuesto que se toma. Bueno, listo, hacete una sietita, quedate al lado del río con las patitas remojándote y después bañate en el río. Lo mismo que esto de comer. Yo estuve, el otro día estuve investigando un poco y leyendo, porque siempre me... me llamó la atención. No hay un estudio concreto que diga que porque vos comes mucho, todo tu aparato circulatorio va a llevar el oxígeno al estómago para que haga la digestión. Lo que sí dicen, o sea, no hay un estudio científico que lo corrobore, lo que sí dice todo el mundo y lo dicen también los estudiosos, vos no te podés meter al agua con mucha cantidad de comida en el estómago. Esto de que comiste una sandía y te tomaste una damajuana de vino, no te metes al agua. La sandía es por el hecho de que comas mucho y entres al agua. Vos entras en un proceso de digestión donde ya entra una fiaca como le decimos nosotros que entras a... ¿viste? Y por ahí, por el hecho de ponerte a jugar te acalambrás porque tu músculo, tu estómago está trabajando entonces vos al trabajar tu estómago se contrae, tiene mucha comida adentro, te acalambrás, un calambre, te agarraste la pierna cuando te diste cuenta no podés flotar. Evitemos esa cosa. Hagamos una siesta, juguemos un truco, hagamos algo y después nos metemos cuando realmente sabemos de que ya ha pasado un poco el efecto del alcohol, ha pasado... Y si no, quedate ahí en la playa. Lo que pasa es que, viste, hace calor. No te vas a quedar con el agua a la rodilla. Vos querés ir más o menos de la cintura para arriba y si no hay un guardavidas que te esté cuidando, Freddy... No, es una bolivia. No, cuídate, cuídate, cuidemos no, cuidemos no entre todos porque por ahí también vos ves que... A mí me ha pasado de ir al río y tener una boya que marca hasta ahí. Cuando vos llegaste a la boya tenés el agua a la cintura. Eh, pero viste, más de uno transgrede, va del otro lado, lo llaman a la atención, vuelve, ¿qué es lo que hace? Como es vivo, se va lejos del guardavidas y se mete allá. Pero si te ponen las boya ahí, por algo es. A mí me pasó una mañana en Punta Arena en Callasta. Nos metemos una mañana temprano con mi hija al agua y me dicen no, señora, salga del agua. Yo tenía el agua a la altura de la rodilla. Salga del agua porque todavía no pusimos las mallas porque había palometas. Todavía no tiramos las mallas para la palometa. Entonces, fíjate vos, yo no me baño ahí donde está el guardavidas que me dice eso, voy más lejos y corré el riesgo de que... No digo que te van a comer como se ve en las películas que te llegan las pirayas y te devoran. Pero muerden, Freddy. También te va a llevar un chasco. Entonces, todo este tipo de cositas y el mar, tratar de hacer mar, de hacer playa donde hay guardavidas. Hoy por hoy no tiene sentido. Hay tantas playas con guardavidas. Sobre el mar, para finalizar, contame algo porque uno va fundamentalmente a la costa, a la Argentina en los que pueden o al sur de Brasil la típica, en muchos lugares playas tranquilas, sin esa vorágine de ola, no sé, la zona de Florenópolis, lo que es brava, lo que es mole, que están incandescentes, que se mueven mucho, y dice, bueno, me quedo acá en Canto Grande, en Mariscal, mucha playa, no pasa nada. Acá no pasa, digamos, la típica, el speech es, no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué debemos tener en cuenta? Las banderas, color de bandera, más allá de los guardavidas que impresionan. Sí, hay un, hay un, hay un, diferentes tipos, hay tres tipos, tres o cuatro tipos de banderas donde vos sabés qué tipo de mar tenés y donde vos sabés que si hay guardavidas, por más que tengan una bandera calma y vos te quieras de esas que son las verdes que son que vos te podés meter tranquila, el guardavidas está siempre atrás tuyo. Yo me había metido en las grutas con guardavidas y todo, pero estábamos jugando con las tablitas y con las tablitas vos no te das cuenta, vos venís jugando, venís jugando, cuando me di cuenta sí estábamos un poquito más alondo, silbato, señora, un poquito más acá, entonces vos te sentís tranquila, te sentís segura. Ahora, no hay guardavidas, Freddy, si vos te metés, metete hasta donde estés tranquilo, vos sabés que de la cintura para arriba cuando entraste al mar, cuando la ola viene, te tumba y te saca la arena cuando vuelve. Entonces cuando querés hacer pie, ya no tenés más nada.